Un poco lo que hicimos fue coordinar desde la universidad, bueno, lo que hicieron los profes, con el INTA, el Ministerio y todo de Misiones, y bueno, se coordinó esta pasantía sobre sanidad. Algunos grupos hicieron tuberculosis a pequeños productores de leche y sangrado para brucelosis y otros grupos hicimos lo que es brucelosis en productores de carne. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora para nosotras y esperemos que para ello también, porque son por ahí lugares donde no se puede llegar, donde no se tienen los recursos económicos para poder realizar estos diagnósticos, ¿no? Así que bueno, eso muy hermoso y enriquecedor, tanto como la parte humana, social y bueno, también de sanidad y educativa, obvio, para nosotros también. ¿Cuáles fueron algunos de los lugares que estuvieron visitando? Bueno, algunos de los lugares fueron Alvapose, 2 de Mayo, 25 de Mayo, San Pedro, bueno, varios, ¿no? Éramos 10 grupos, nos dividíamos en 2, 3 y estábamos por distintos lugares de la provincia. Y bueno, lo que fue hermoso también compartir con todas las personas, los productores, ellos súper contentos de recibirnos, siempre nos llevaba un técnico del INTA o un veterinario, nos llevaba a todos los campos para que podamos trabajar y también ellos súper predispuestos, como una muy linda organización y muy linda gente, la verdad que hermoso. ¿Y ahora en la universidad qué están haciendo? Y ahora estamos ya con las muestras que tomamos de allá, procesamos los sueros y vamos a diagnosticar brucelosis. Y la parte de tuberculosis, bueno, lo hace otro grupo, digamos, también, pero más o menos ya lo tienen, lo están viendo, digamos, también, para devolverle el resultado a ellos.